Buenos días ¿Todo bien? ¿Ustedes tomó un café? Ya tomamos ya, la señora de ahí del parque nos bendició ¿Cuántos ceros tiene listos para hoy? Para matarla ahora hay dos Creo que ahí hay 11 puestos 12 O sea que hoy usted entrega como 14 ¿De eso van algunos para Santo Domingo? No, los domingos es muy difícil para que Santo Domingo Porque no hay envío para Caribe Tour Que generalmente yo lo mando Sí, yo estaba aquí cuando he visto que han enviado Caribe Tour viaja pero no tiene envío los domingos A veces que quiere llevarlo uno usa uno de los trabajadores Entonces eso le paguen adicionales 1500 pesos para llevárselo a Santo Domingo Exactamente En diciembre se puede asar entre... Por lo menos en el mentero 300 y 300 y pi Pero que no estamos haciendo los 23 y 24 Porque no damos vato a los clientes Si se fuera a hacer 23 y 24 De 23 a 24 se hacen 250 y 220 y 230 Que diciéndole a la gente que no Porque si se le dice que sí No hay donde meter y lo pueden coger Música ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es el proceso del jabalí? El jabalí es uno de los cerdos más bocados, porque el jabalí es como comer pollo gringo y pollo criollo. El jabalí es una carne muy buena, aunque no todo el mundo sabe hacerlo. El jabalí tiene una complicación, porque tiene una grasa entre cuero y carne, que el que no sabe, el cerdos se queda con ella, no lo bota. Entonces nosotros tenemos un proceso de cómo hacer que el ser cerdos bote toda la grasa y quede sabroso. Que es lo que a la gente más le gusta. Ese cerdos jabalí queda riquísimo, siempre y cuando usted sepa, darle los toques que lleva para hacerlo. ¿Y cuáles son esos toques de sacar la grasa? Usted no puede darle fuego al cerdo muy rápido, porque tiene que se quema el cerdo por fuera y entonces adentro. No, entonces es un proceso lento. Que el fuego va a darle lento, es como si fuera horneado, que le llega lento. Entonces cuando él comienza, va botando la grasa a través del caliente y ya al cabo de 3, 4, 5 horas el cerdo está nítido. O sea, la idea es que bote esa grasa, porque si se queda adentro el cerdo no se cose bien. Correcto. ¿Y el precio del jabalí y del cerdo normal es igual? No señor. Por ejemplo, un jabalí le puede cortar un marranito, vamos a poner, de 20 kilos, le puede salir en 6 mil o 7 mil pesos. Cuando el precio del cerdo normal es de 4 mil pesos. O sea, que cuesta como 2 mil pesos más en ese caso. O 3. O sea, estamos hablando que el jabalí viene siendo el puerquito fit. O sea, el puerquito light. Exacto. ¿Usted no tiene jabalí por ahí? No, no tengo a mano ahora mismo. Bueno, pues la próxima grabación tiene que ser con un jabalí. Porque son muy, muy, muy escasos. Eso es lo que tienen los dientes que le salen a la formilla. Correcto. Porque son muy escasos los jabalíes y quienes los crían, los crían para ellos. Muy raro uno conseguirlo. Don Miguel le encanta. El jabalí. Don Miguel le cría jabalí para comer. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.